hoy el municipio de andalucía tiene nueva reina de la belleza y la simpatía se trata de la señorita natalia correa gonzález quien participó en este reinado por el barrio el centro la hermosa natalia la vimos muy activa sonriendo y con deseos de ganar la vimos posar en la presentación ante los medios de comunicación en el ecoparque muy participativa en las actividades de las cuales fue invitada como la cabalgata infantil quien muy cariñosa con los niños se ganó el respeto de todos los andaluces de igual forma la vimos muy hermosa en la cabalgata ferial natalia correa muy segura de su participación y muy feliz el domingo minutos antes de su coronación una joven muy entregada a dios que con su fe intacta en la tarima tenía el pálpito de que sería coronada como nueva reina de los andaluces y así fue la hermosa natalia correa gonzález del barrio el centro fue elegida reina municipal hoy es la reina de la cuna del talento felicitaciones a ella y a toda su familia por este nuevo logro en su vida y mucho éxito en todas las campañas sociales que emprenda en este nuevo reto para natalia muchas felicitaciones bueno quiero agradecer especialmente a la administración municipal a nuestro alcalde wilson pérez porque este año hizo un gran esfuerzo con nosotras por tratar de proveernos todo y salió todo de maravilla excelente no hay nada malo que decir muchísimas gracias